Y bueno, estábamos en pleno gobierno de Macri en 2018 y dijimos, nosotros tenemos que luchar para que vuelva una democracia inclusiva porque si una democracia no es inclusiva no nos sirve pero una vez que tuvimos las organizaciones dijimos, bueno, ahora tenemos que dilucidar bien cuál es nuestra lucha, hacia dónde vamos a encaminar estas organizaciones y cuál va a ser nuestra lucha entonces nuestra lucha fue la lucha por los derechos Yo creo que la lucha más importante que tenemos todas las organizaciones que trabajan con emprendedores es la valorización del trabajo del emprendedor entender que hay un trabajador detrás, que hay una familia es no solo el producto que compras en una góndola, sino que tiene toda una historia Queremos las leyes de propiedad comunitaria queremos ser un Estado plurinacional que nos represente Me dijeron, vos haciéndote la feminista crees que vas a cambiar el mundo No hay luchas importantes, sino que entre todo va siendo la suma de una lucha general porque somos parte de una sociedad Muchas familias estaban a punto de perder su casa por deudas en renta, deudas en general y de ahí nació esto del Centro de los Adobesinos Autoconvocados para poder ayudar a esas personas que no perdieron su casa y darle la posibilidad de que trabajando pudieran pagar y que pudieran quedar con su casa y no la perdieran por una deuda Y las luchas fueron fundamentalmente siempre por la supervivencia y el territorio La recuperación de los territorios, la ley de propiedad comunitaria y la lucha por una modificación de la constitución Nuestra lucha es la falta de política pública de acceso a la tierra En un primer momento había que luchar por la supervivencia Hubieron muchos genocidios, mucha pérdida de territorio también Con el agravante que era el propio Estado porque supuestamente nos tenía que defender y era el que nos combatía Esto lo que permitió fue reconocer que nosotros estuvimos antes del Estado y antes de la conquista misma Muchas gracias ¡Gracias!